Bueno gente, les traigo un nuevo video al canal de como usar Quitzer Bridge o Megascan para sus proyectos La verdad que es bastante sencillo, pero bueno, quería hacer un tutorial para gente que no sepa usar Y más que justo cuando descargas algo de Quitzer Bridge o Megascan, no trae colisión casi todo Así que hay que ponerle la colisión, pero bueno, quería explicar de como hacer Bueno, antes que nada, voy a empezar con el video, quería avisar que si quieren saber como crear un terreno Dejaré ahí abajo o en la descripción, cual cosa le dan a mostrar más Dejo el enlace de los videos de como crear un terreno Y también dejaré por acá la imagen del video por si se quieren pasar Y también uno de como ponerle colisión a los árboles en el apartado foliaje cuando ponen acá En el apartado de acá de foliaje, como poner los árboles con colisión Así que nada, también lo dejaré por si les interesa Así que bueno, empecemos Bueno, esto lo explicaré en el tutorial del terreno Cuestión, vamos Lo primero que era para entrar a Quitzer Bridge Tienen que ir a donde dice este cubo de acá con el más Le dan click y vamos a donde dice Quitzer Bridge Que es acá en el segundo Lo entramos Recuerden que tienen que iniciar sesión con su cuenta que tengan de Epic Tienen que iniciar la misma sesión con su cuenta de Epic acá Cuando hayan abierto Seguramente la primera vez que vayan a entrar Tienen que iniciar sesión Para poder ponerle las cosas en favorito y eso Bueno, acá tienen un montón de cosas Gente, acá pueden descargar materiales Decals Plantas Yo en mi caso pues la planta la tengo de otro lado Los packs de planta, o sea todo lo que sea vegetación Lo tengo en Epic Pero pueden usar también de estas Pero bueno, cuestión Vamos a la parte de colección Acá colección Y acá tienen un montón Tienen basura Tacho de basura Rocas Edificios Tema de texturas De no sé De ciertas cosas que quieran ustedes No sé, estilo de oro Tienen un montón de cosas acá Yo en mi caso Voy a dar un ejemplo Y voy a usar ¿Dónde está? Bajando con la ruedita el ratón Y acá les va a saltar todo, literal Creo que era este Sí, este Este era el que me gustaba a mí Bueno, entonces Acá lo que es sencillo Tocamos click Y en la parte de acá Buscamos la que nos gusta a nosotros Esto sería un 1 O sea, sería un K Dos K Y esto, si no me equivoco Sería 8K o 4K Creo que es 8K No sé por qué me salta el anite Antes me saltaba uno Y abajo me saltaba otro Ahora me está saltando el anite No sé por qué Pero bueno, vamos a ponerlo en este Lo descargamos Vamos a descargar este Vamos a descargar A ver si hay una pared Por acá Normal Creo que no hay O para ver esto ¿Ves? Bueno, sí Ahí hay una pared Vamos a descargar este pack También Que creo que son varios Y este Y este Estos tres Este lo extraguemos Vamos a darle ahí A añadir Y que se añade Al proyecto Se va a crear una carpeta Llamada Megascan Ahí se añadió Se agregó uno ya Pero todavía no se descargó Hay que esperar Bueno, vamos Mientras Viendo acá en el proyecto Como vean Yo estaba haciendo El tema del terreno Para decorar Y haciendo unas pruebas Bueno, acá se les tiene que aparecer Esta carpeta Que se llama Megascan Entonces abren acá Y acá les va a saltar En este Acá Acá tengo uno Así que vamos a esperar Que se descarguen los otros Acá está el otro Lo añadimos Cerramos Y este lo añadimos Me faltaría Agregar una Cosa más Eh ¿Dónde tengo mis favoritos? Chuchuchu ¿Dónde estás? Acá Esta carretera Que me gusta Descargar Eh Ustedes lo pueden buscar Acá en la búsqueda Lo que quieren buscar En inglés Tiene que ser En inglés Gente en la búsqueda Para que lo encuentre Porque en español No funciona Así que buscan en inglés Y les va a aparecer Todo Yo en mi caso Voy a usar esta carretera También que me gusta La textura Todo bien Como está hecho Eh Así que nada Vamos a esperar Que se descargue Y añadir Listo Por ahora vamos a usar Este Después seguramente Va a ir algo más Bueno Lo primero que nada Vamos a crear Vamos a crear Un cubo ¿Dónde está? Acá Vamos a añadir un cubo Este cubo Este cubo Vamos a hacerlo Como carretera Que sea la carretera Entonces lo vamos a escalar Ahí Algo así Más o menos Así Vamos a buscar La textura Esa Que descargamos Si me equivoco Sería No es la del medio Esto Lo arrastramos Esperamos que Compile Y ahí está Bueno En este caso Apareció el revés Así que pues Vamos a girar esto Para acá 90 grados Ahí está Me parece un poco grande Igual lo voy a checar Algo así Algo así Ahí está Vamos a agrandar Un poquitito Ahí La carretera O No tanto Para No mejor no Ahí Lo duplicamos Si no saben Cómo moverse En el real Tengo un medito Ahí gente De cómo Moverse con el un real Lo dejo por ahí Vamos a hacer dos Nada más De esto No es que Lo voy a hacer Muy grande Tampoco Tampoco Voy a hacerlo tanto Bueno Pongo uno más Solo para Que quede mejor Ahí está Está bien puesto No No está bien puesto Esto tiene que ir Un poquito más Ahí Bueno Ahora Vamos a la parte De haces Y Pasamos Este Para acá Lo vamos a hacer Como que esté En la vereda Pero acá Nos faltaría Hacer una vereda Así que Vamos a hacer Una vereda Rápido Un cubo También Quiero cubo Acá Otro cubo Esto va a ser La vereda Pero vamos a checarlo Ahí Bueno La vereda Va a estar Va a estar Vamos a agrandarlo Un poco Si no No sé Si va a quedar Bien Esto Hay que correrlo Por acá Ahí Y esto Vamos a buscar Una textura Rápido Que tengo acá En favorito Yo guardada Que si no Me equivoco Era esta La que quería Que me gustaba No Esta Perfecto Vamos a descargar Esta Bueno Mientras que se descarga Gente Quiero avisarlo Rápido Para que vean Bueno Voy para allá Van a ver Que esto Que puse Recién Esto Que descargué De Megascan Van a ver Que no tiene Colisión Gente Esto es muy sencillo Para ponerle Colisión Si no me equivoco Todas las veces Que he descargado Cosas de Megascan No tiene colisión Y hay que ponerle La colisión Esto es muy sencillo Gente de hacer Entran a A esto Buscan El El Donde está O sea Donde está Esto Buscan donde está De donde lo arrastraron Lo abren Y van a la parte De acá arriba De colisión Y ponen Add Box Simple Collection Tienen varios Pero yo voy a poner El más básico Que suelo usar siempre yo Le ponen ahí Lo guardan Y listo Ya esto ya tiene colisión Vamos a buscar El Esto Para que no corra Tanto El personaje Desde acá Hasta allá Vamos a agarrarlo Vamos a tirar Para arriba Si ven esto Como que cuando me alejo Tiene Se va Es que estaba probando El tema de rendimiento Yo con la vegetación Después esto Al futuro haré Un video más completo De cómo Optimizar Las cosas Para los FPS Bueno como ven ahora Esto ya tiene colisión Ven Ahora si No traspasa El Cosa Lo que si de este lado Se ve medio mal Pero bueno Pueden duplicarlo Y ponerlo del otro lado Igual O sea duplicar Darlo vuelta Y como este lado No se vea Pero bueno Este es solamente Una muestra Así que nada Seguramente esto Ya se agarró Vamos a agarrarlo El tema La carretera Que debe estar Por acá Si me equivoco Ah no Para no se Se descargó Pero no lo había incierto Ahí está Ahí está Ahora si Listo Ahora Tiene que estar acá En cual será No me acuerdo Esta no Esta debe ser Si esta Bueno Arrastramos esto para acá Y esto sería Como nuestra vereda Entonces para duplicarlo Vamos a duplicar Para que quede mejor Mejor Esto así Y esto así Gracias Gracias. 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 Chau chau